Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense y conductora de este programa Correo TV. Gracias por el favor de su atención. Estamos en los Hawk Talks, estamos en este festival que tiene muchos años desarrollándose desde el 29 de abril hasta el 9 de mayo, ahora en forma virtual, igual que el año pasado, pero no por ello menos importante. ¿Por qué? Porque en este festival se presentan, bueno, nada menos que 219 documentales, varios de ellos son de Latinoamérica y uno de ellos en especial es Apenas el Sol, dirigido por la directora paraguaya Aramí Ullón, quien nos acompaña en esta emisión. Muchísimas gracias Aramí por estar aquí. Muchas gracias, encantada, el placer es mío. Además, tú nos estás, estamos haciendo este enlace desde Suiza, ¿no es así? Correcto, yo vivo en algunos momentos del año, estoy en Paraguay y en otros en Suiza, sí. Muy bien, y bueno, hablando del documental Apenas el Sol que usted puede encontrar en los Hawk Dogs en la lista de este festival de documentales como Nothing But The Sun, este documental completa la lista de documentales de habla hispana en los Hawk Dogs, pero déjenme comentarles acerca de la directora paraguaya Aramí Ullón. Su primer documental se titula El Tiempo Nublado. Este fue, gracias a este documental, Paraguay tuvo su primera postulación a los premios Óscares en el año 2016, lo cual es realmente bastante loable. Y este, su segundo documental, Apenas el Sol, abrió el festival en Holanda de documentales, el más importante en la región, que se conoce por las siglas IDFA, o sea, ITFA. En el 2020, este documental abrió este importante festival por allá en Europa. Así es de que Aramí, como nos decía, vive entre Suiza y Paraguay, y ahora la tenemos aquí para que nos explique un poquito más acerca de este documental Apenas el Sol. En este documental tú permites, tú sigues a un indígena, Mateo Sobode, quien a su vez con una grabadora, este, digamos, bastante precaria, pero que le sirve, recoge los testimonios de otros indígenas desplazados en esta comunidad en Paraguay. ¿Nos puedes un poquito poner en contexto qué fue lo que pasó allí? ¿Cuándo pasó esto? Bueno, la situación a Lloreo empieza, digamos, en la era contemporánea, en los años, a partir de los años 50, finales de los años 50, empiezan a llegar misioneros religiosos, sobre todo de Norteamérica y Europa, y se asientan en territorio originalmente indígena. Por supuesto, esto siempre viene acompañado de la idea de que esas tierras son un poco tierra de nadie, y con esas excusas son ocupadas, pero realmente esas tierras pertenecen, son originalmente de diferentes grupos indígenas de la región. Entonces, se empezó un trabajo misionero en donde ellos entraban a las selvas, a los bosques chaqueños de la región del Chaco paraguayo, y sacaban a la fuerza a los grupos a Lloreo para forzarlos a una vida sedentaria en lugares desérticos. ¿Más o menos de qué años estamos hablando? Estamos hablando de finales de los años 50, inicio de los años 60, pero hay algo que desafortunadamente sigue ocurriendo. A lo mejor no ya de una manera tan abierta o sistemática como ocurría en esos años, pero todavía sigue ocurriendo el trabajo de emisión y también el trabajo de los grupos de poder económico que están interesados en explotar la región del Chaco y por supuesto que ya no existan grupos viviendo en aislamiento en los bosques chaqueños, es algo que conviene a un sector que busca un desarrollo casi neoliberal o neoliberal para llamarlo con todas las letras. ¿Qué recursos naturales hay en esa región? Bueno, el Chaco es una de las regiones de bosques más grande del mundo. Estamos hablando de una región muy muy grande que en donde se deforesta aproximadamente 400 hectáreas hectáreas de bosque al día. Entonces es una región muy preciada y por otro lado las leyes paraguayas hacen que sea un país muy atractivo con una obligación de impuestos muy baja. Es decir, también van allí no solamente por los recursos naturales, sino también por la baja cantidad de impuestos que deben pagar el Estado. Muy bien, Arami. ¿Y por qué te interesó contar esta historia en tu documental Apenas el Sol? Lo que más me tocó personalmente de la situación a lloreo es la pérdida del hogar. Pierden el hogar de manera forzosa y no tienen ninguna posibilidad de recuperar ese hogar. Ese hogar desaparece casi literalmente. Esos bosques donde ellos nacieron ya no existen y cada vez existen menos bosques a donde retornar. Es un desplazamiento violento, es una culturización forzosa que afecta a los ayoreos en tantas dimensiones y en tantas capas. No solamente en una cuestión concreta de falta de territorio o pérdida de contacto con el territorio ancestral, sino que también con una carencia o una pérdida de identidad y de cultura, que muchos de ellos intentan conservar a pesar de todo. Uno de ellos es nuestro protagonista, Mateo Sobode. Y cuando hablamos de desplazados indígenas, bueno, necesariamente tenemos que recordar el caso de otros desplazados inmigrantes. En el caso, por ejemplo, de Colombia, lo que está pasando en Venezuela. Es decir, aquí en Canadá, de hecho, tenemos muchos desplazados, desplazados de las guerras. Digamos, ¿cuál es tu punto de vista respecto al análisis que tú pudieras hacer del fenómeno del desplazamiento dentro de la propia ciudad, dentro de la propia comunidad? Bueno, los desplazamientos son realmente experiencias muy traumáticas, ¿verdad? Que ya atraviesan a los individuos en demasiadas capas y es algo que está ocurriendo no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino que en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, es un tema urgente donde en cada caso, porque en cada caso es completamente diferente. No podríamos, por ejemplo, hablar del caso Ayoreo del Paraguay en comparación con la situación de los grupos indígenas de Canadá, porque creo que si bien enfrentan muchísima inequidad, las situaciones particulares son completamente diferentes y se encuentran en otro estado, en otro momento de la lucha por los derechos también. Tienes totalmente la razón, porque si bien es cierto, quizá es un fenómeno que se repite a lo largo del continente de norte a sur, cada caso tiene su particularidad, su circunstancia y digamos quizá el grado mayor o menor según precisamente la situación política y económica que se viva en ese país. Y desde tu punto de vista, tú que estuviste de cerca con esta comunidad, ¿cuál crees que sea un poquito la solución, el camino para que esto no ocurra? Es muy compleja la pregunta porque esto es el resultado de un pensamiento colonial que viene desde hace muchísimo tiempo y que se repite una y otra vez en la historia, ¿verdad? Son conquistas. Se siguen conquistando, se sigue apropiando de otras culturas y se sigue tratando de absorber la diversidad, ¿verdad? Eliminarla. Entonces, es un tema muy complejo. Ahora, hay cuestiones particulares, específicas que pueden hacerse, por ejemplo, en el caso a Yoreo. En el caso a Yoreo es muy importante que ellos, por ejemplo, tengan acceso a un fondo de defensa legal porque es lo único que puede asegurarle algún tipo de derecho para tener de vuelta acceso a su territorio ancestral o al menos a tierras donde puedan vivir en contacto con la naturaleza y poder nutrirse de los recursos naturales que ahora no tienen, ¿verdad? Hay que decir que el Estado paraguayo contempla en sus leyes ese derecho. Sin embargo, esas leyes no son respetadas. Entonces, lo fundamental en este momento para el pueblo a Yoreo es un fondo estable de defensa legal. Muy bien, pues ahí tienen la opinión de la directora de este documental, Apenas el Sol, Anamí Ullón. Ustedes pueden encontrar en la programación de los Hawk Dogs www.hawkdogs.ca www.hawkdogs.ca toda la programación completa que incluye este festival de documentales que está presentando 219 documentales de 66 países, uno de ellos Apenas el Sol y lo encuentra con el título en inglés Nothing But the Sun. Y, Anamí, finalmente yo te pregunto, ¿qué significa para ti estar en este festival de documentales Hawk Dogs? Bueno, para mí es un sueño que se hace realidad, ¿verdad? Como documentalista es un espacio muy importante y es una manera de llegar a la audiencia canadiense. Me parece que es un tema relevante para Canadá y también para todos los latinoamericanos, así que es una gran plataforma y una gran oportunidad. Le invito a todos a que vean Nothing But the Sun. Sobre todo porque a través de tu documental tú nos estás llevando justamente a esta comunidad en Paraguay, y este país quizá que a veces no se menciona tanto, para bien o para mal quizá, pero por supuesto que existe y qué bueno que a través de ti podemos conocer un poquito más la realidad sobre lo que ocurre en estas comunidades indígenas en Paraguay. Así es de que muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa Correo TV y mucha suerte, esperemos que sigas produciendo más documentales, como tú dices, entre Suiza y Paraguay. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Saludo a toda la audiencia, gracias. Y a usted, amigo, amiga, no se pierda este festival de documentales que se está realizando desde el 29 de abril y hasta el 9 de mayo. Muchas gracias y hasta la próxima.